Audiencia pública El tremendo juez de la tremenda corte Va a resolver un tremendo caso Buenas noches, secretario Buenas noches, señor juez Señor juez, usted sabe que ya Junior está bien Ah, está bien ya Sí, me dijo que se lo dijera Tú sabes que es mi hijo, ¿verdad? Sí, sí, yo lo sé Y Esteban que lo pere también, ¿está bien? Sí, ya lo sé Bueno, y usted... Ponga sus pesos de multa por esa contentura Bueno, vamos a ponerle el peso a Junior y a Esteban, ¿eh? Bueno, muy bien Y al doctor Bolet Muy bien ¿Y cómo sigue usted de salud? Yo bien Hoy es un día que me siento varín ¿Y eso es bueno? ¿Cómo que eso es bueno? ¿Usted no lo sabe? No, señor juez, porque yo nunca me he sentido varín Ah, no No Siempre me he sentido varón Momento, secretario Vamos a aclarar eso porque yo también me siento varón ¿En qué quedamos? ¿Se siente varón o se siente varín? Póngase cinco pesos de multa para que sepa cómo me siento Y a ver qué caso tenemos hoy Una estafa ¿A quién estafaron? A un florero Llámenlo complicado en ese florericibio Enseguida, señor juez Rudecindo, Caldeiro y Escoviña ¡José Candelario Tres Patines a la reja! Ya, señor juez, puede empezar cuando guste ¿Y eso, Nananina no viene hoy? No, pero no es ser... Sí, no, está bien, sí Nananina no puede venir hoy porque ella está trabajando en Montevideo, ¿no? ¡Qué me cuenta! Se embarcó para el Uruguay, ¿no? No, chico, no No se embarcó para ninguna parte ¿Qué quedamos, Tres Patines? ¿No dice usted que está trabajando en Montevideo? Sí, en Montevideo ¿Es una estación de video que hay en la calle Montevideo? ¿En la calle Montevideo hay alguna estación de video? Como no, chico, la... 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 La Sumecú, chico La Sumecú no está en la calle de Montevideo No, señor, está en Radio Centro No me digas, chico, ¿cuándo se mudó? Hace un chorro de año No, hágame el favor, porque tú puedes creer que yo no sabía eso Secretario ¡Oh! Póngale diez pesos de multa por descarado A ver, ¿quién es el estafado aquí? Servidor de usted, doctor Entonces, ahora es usted florero, Rudecindo Sí, señor Ahora soy propietario de una florería especializada en la confección de coronas fúnebres para servir a usted Muy agradecido, pero no me sirva, tenga la bondad Si por casualidad necesita alguno, pues también hacemos unos corsajes muy bonitos, preciosos ¿Cómo voy a necesitar yo corsajes? Ninguno, compadre Yo tengo cara de recién casado, ¿qué? No, señor juez, de ninguna manera, hombre, por Dios Yo solo quiero expresarle que tanto mi modesta persona como mi humilde florería Están a su disposición para todo lo que se le pueda ofrezcar Ofrezcar no, se dice ofrecer Bueno, doctor, que a florero lo dice como le da la gana, ¿eh? Pues está muy mal dicho, señor Claro que sí, que está mal... Perdona, eh... No, 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 sí, tiene la palabra Claro, por eso nada más, señor juez, ya usted debía condenar a Rudecindo Sin hacer más averiguaciones, chico ¿Cómo me va a condenar a mí, compadre, si yo soy el que lo acuso a usted, hombre, por Dios? Eso no tiene que ver, Rudecindo Si el juez quiere, te puede condenar a ti, chico No, señor, a mí no me puede condenar Usted ha visto que el que es terco es el hombre, métele 180 días, chico ¿Para qué no haces discutido? No, 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 a ver qué es lo que pasa No, no va a pasar nada, Tres Patino Si usted fue quien estafó a Rudecindo, a quien yo tengo que condenar es a usted ¿Y eso por qué, si yo no hice nada, chico? Ya me cuenta No hice usted ni pescado frito, ¿verdad? Palabra que no, chico ¿Tú sabes cuándo yo sí hacía pescado frito? ¿Cuándo? Cuando yo era ingeniero ¿Y usted fue ingeniero? Sí, chico, yo trabajé en un ingenio No me diga ¿Y en ese ingenio hacía usted pescado frito? Sí, porque yo trabajaba en la casa de los calderos, ¿no? No, usted querrá decir en la casa de calderas, ¿no es eso? No, chico, en la casa de los calderos ¿Y cuál era la casa de los calderos? La cocina, chico, donde se quedó el barracón de eso para cocinar la comida de los trabajadores del ingenio, chico Ah, vamos ¿A dónde vamos? A ningún lado, señor No, creí que tú querías salir No, señor Dígame, Rudecindo, ¿qué le ha pasado a usted con Tres Patines? Pues nada, doctor, no, que como ya le dije antes, yo tengo ahora una florería muy buena y muy bien surtida Pero esa florería tiene un inconveniente bastante grave, esa es la verdad ¿Cuál es ese inconveniente? El local donde la tengo, que no está bien situado ¿Y eso dónde tiene usted esa florería? En la calle de Obrapía, entre Aguacate y Villegas ¿Y qué? Allí no se venden flores, ¿verdad? Sí, doctor, pero vamos, ahí lo que más se venden son lámparas, chuchos, tubos de luz fría, planchas, ventiladores, dentaduras para mascar chicles y otros implementos eléctricos, ¿no? Entonces no venderá usted mucho, ¿verdad? Bueno, desde luego que no, doctor, pero en fin, en fin, algo se vende, ¿no? Porque de cuando en cuando me cae algún electricista enamorado que quiere regalarle un ramo de flores a su novia Ven acá, chico, y los litrecitas, eso le regala flores a las novias de ellos, chico Porque no se las van a regalar, compadre Las novias de los electricistas no son mujeres iguales a las demás Hombre, sí, completamente iguales ¿No están enamoradas lo mismo que las otras? Hombre, sí, exactamente lo mismo, chico ¿Y para el espíritu delicado de una mujer enamorada puede haber un regalo mejor que un ramo de flores? Sí, cómo no, chico, óyeme, una sotija de brillantes No, no, Tres Patines, no diga usted eso Las flores tienen un perfume delicado y exquisito, mientras que los brillantes no huelen a nada Que no huelen a nada Señor, no huelen a nada Oye, viejo, vete a ver una especialita de narices porque, óyeme, tú estás mal del olfato, chico ¿Por qué estoy mal del olfato, Tres Patines? No, pero le dan papeleta Entonces yo tengo razón ¿Tienen razón? Sí, señor Mire, a ver si hay alguna mujer que pueda perfumar su casa con brillantes Bueno, chico, mira, pero si vamos a eso, tampoco hay ninguna mujer que pueda pagar el alquiler de su casa con crisantemos ni nada de eso, chico Bueno, oiga, mire, de todos modos, compadre, las flores son más delicadas y más románticas que las joyas ¿Usted cree eso, Rulesino? Claro que sí, hombre Si usted suelta una mariposa donde haya un ramo de flores y una sortija de brillantes La mariposa no le hará caso a los brillantes y se irá a pasar sobre las flores Sí, viejo, pero es que ya no queda ninguna mujer que se dé de mariposa, no sea vos ¿Cómo que no, hombre? Vamos ¿Cómo que no? ¿Todas se dan de piedra fina? No, Tres Patines Óyeme, yo te voy a consultar los sueños para jugar la misma No, no, no Hay muchísimas mujeres a las que no les importa nada el interés No, no, si a mí el interés tampoco me importa ¿Cómo que no le importa? No, si yo empeño una sortija de brillantes, el interés no me importa porque no pienso pagarlo Bendito Dios, usted es un materialista, compadre ¿Qué cosa? Pero un materialista Pero una mujer enamorada prefiere un ramo de flores a una sortija de brillantes ¿No lo cree usted así, doctor? Sí, cómo no Hombre, creí que ibas a decir que no ¿Qué pasa con usted? ¿Qué es eso? No, está bien, doctor Ah, bueno Sobre ese asunto, precisamente, yo leí el otro día un versito que dice así La mujer que en vez de flores pide joyas a su amado es que tiene un corazón sumamente interesado Bueno, pero hay que dar la casualidad de que yo conozco otro verso que dice todo lo contrario ¿De veras qué versito es ese? Uno que, y yo creo que es hasta del mismo autor Del mismo libro Sí Dice, la mujer que elija flores entre flores y una joya Es que tiene guayabito dentro de la chirimoya Entonces usted opina que las mujeres, por muy enamoradas que estén Prefieren las sortijas de brillantes a los ramos de flores, ¿no es eso? Claro que sí, chico Y cuando más enamoradas están, caballeros, más gorditos les gustan los brillantes No estoy de acuerdo con eso ¿Y si gusta me lo de deseos y quitarle? ¿Cómo quitarle? No, 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 de ninguna manera no estoy de acuerdo con eso, doctor Y no estoy de acuerdo porque yo también conozco una poesía muy bonita sobre el problema ese ¿Así qué poesía es esa? Y una que dice así, que creo que es del mismo autor también La mujer que se enamora no piensa más que en su amor Y para ella no hay alaja más hermosa que una flor Sí, rolecino, pero esa poesía tiene su segunda parte ¿Y cuál es esa segunda parte? Una que yo creo que también es del mismo autor Dice, la mujer que se enamora de un hombre que a ella le encanta Come mucha cativía, pero nunca come tanto Bueno, tres patines No, bueno, tres patines no No, no, espérese Entonces usted no le regalará a las mujeres más que sortijas de brillantes, ¿no es eso? ¿Qué yo? Claro, usted no dice que ellas no comen cativía Sí, pero es que yo no la como tampoco Ah, vamos ¿Y entonces qué le regala a usted? Flores ¿En qué quedamos? Muchas flores Usted no dice que ellas prefieren las joyas Sí, pero de que ellas las prefieran a que yo se las regale ¡Ay, mucha indiferencia! Qué buena indiferencia, ¿no? Sí, sí Qué bueno ¿Y qué flores le regala a usted? Bueno, según, porque yo he tenido muchas novias, tú sabes Yo he sido excesivo en esas cosas de la... ¿Entiendes? ¿Cómo no? Yo primero tuve una que se llamaba Crisanta ¿Y qué le regalaba a Crisanta? No, esta la tumbaba con Crisandemo Luego tuve otra que se llamaba Gladys Gladys ¿Qué le regalaba a Gladys? Gladiolos Después tuve una que trabajaba en una fábrica de clavos ¿Y qué le regalaba a esa? Claveles Y después tuve otra que iba mucho conmigo al cine Lira ¿Y esa qué le regalaba? Lirios Lirios Pero oye, no se lo regalaba muy a menudo porque cuando íbamos al cine Cuando íbamos al cine ¿Tú ibas con ella también? No Que se dice íbamos Sí, íbamos al cine La entrada la tenía que pagar yo, tú sabes Y eso no era lo lógico y lo natural, Tres Patinas No, chico, porque ahora yo tengo a Cucusa y cada vez que vamos al cine la entrada la paga ella No me diga Y a Cucusita, ¿qué flores le regala a usted? No me olvides No me olvides Sí ¿Y eso tanto la quiere usted? No, ¿qué va? Eso es para que no se vaya a olvidar de que a la hora de sacar la papeleta tiene que sacar la entrada mía también Me doy cuenta, me doy cuenta, sí Sí, a ti también te pagan la entrada No, señor Ah, sí Yo soy un caballero y las entradas las pago yo Pero venga acá, Tres Patinas, dígame una cosa A todas las novias que usted ha tenido les ha regalado flores, ¿verdad? Sí, sí, a todas, chico, a todas ¿Y eso no demuestra que ellas prefieren las flores a las joyas? Sí, porque cada vez que le regalo flores a una siempre me dice lo mismo Tú sabes, muy bonitas mi vida Pero ¿cuándo me vas a regalar el anillo de compromiso? Ah, todas le piden el anillo de compromiso Todas, chico, lo que pasa es que conmigo se equivocan de calle porque yo no vivo en compromiso ¿Y en qué calle vive usted entonces? En enamorado ¿Y cuándo le piden el anillo? Cuando me piden el anillo me mudo para economía, chico Ah, all right Bueno, allá usted Eh, lo suyo es algo horrible ¿Y qué tiempo hace que usted lleva de novio con Cucucita? Yo llevo, te voy a decir, en que cuando terminó la guerra del 70 ¿Qué guerra del 70? ¿Eh? ¿Qué guerra del 70? La de Prusia con... Pero ya usted vivía No, no, te estoy diciendo que yo le estaba leyendo un libro de eso Ajá Y acabando la parte de nosotros debemos llevar de relaciones Sí Bueno, la cuenta hay que sacarla por los sillones Sí Hemos roto, sentado a viceversa de eso Sí 18 sillones ¿18? Sí, y el que más ha durado, ha durado dos años El que más ha durado 36 años llevamos Por ahí debemos... Figúrate tú Que a esa mujer ya le ha salido pelo a las orejas Que cuando a la mujer le empiece a salir pelo a las orejas Bueno, y volviendo al asunto, Rudecindo Quedamos en que el sitio donde tiene usted la florería No resulta apropiado para la venta de flores, ¿verdad? No, doctor, no Porque, ¿cómo le digo a algunas otras que otra vez me cae algún electricista enamorado? Sí Que me compra un ramo de flores para su novia Pero la mayoría de los que pasan por allí van a comprar bombillos Es la verdad, ¿no? Y si dijera otra cosa sería mentira Y bueno, ¿y por qué no muda usted su florería para otro lado? Que amarra la puja de flores con alambre eléctrico ¿Qué alambre eléctrico? ¿Qué alambres eléctricos? Eso es lo que estoy tratando de hacer, doctor Y ahí precisamente fue donde tres patines me estafó Ciento cincuenta pesos No me levante calunia, Rudecindo, que yo no te estafé a ti ni un solo centavo ¿Cómo que no? No, señor, chico Yo soy incapazada de estafarle nada a nadie Porque da la casualidad de que, óyeme, a mí me educó mi tío Cisebuto Que era un hombre muy honrado y una persona de mucho mérito Porque figúrate tú que cuando tenía 15 años nada más Él empezó a trabajar de camarero suplente en un puesto de frita en la playa de Marenado Y cuando se examinó de capitán de barco que ya trabajaba él en los ferrocarriles de retrancarro Él se fue superando hasta que... Un momento, tres patines No me haga aquí la historia de su tío Cisebuto porque no me interesa No, no, no Si es que yo no te voy a hacer la historia completa ¿Oíste? Se me llevaría mucho tiempo Debido a que cuando yo... Cuando él dejó el puesto de frita de la playa El tío mío Nicanor se colocó en una fábrica de papalotes Espere, espere, tres patines Haciendo frenes ¡Espere! Usted no acaba de decir que se llamaba Cisebuto ¿Quién? Su tío Nicanor Sí Pues eso no es posible ¿Cómo se llamaba por fin? ¿Quién, chico? Su tío ¿Qué tío? El que lo educó usted No, si a mí no me educó mi tío, chico Pero usted no acaba de decir que sí No me diga, yo dije eso Sí, señor No, chico, me habré equivocado Porque en total, si mi tío Recaredo fue, óyeme Un hombre que me dio consejo Un momento, tres patines Únicamente ¡Momento! Sí ¿De cuánto tío está hablando usted? De uno nada más, chico Ese tío Sinforoso, chico ¿Cómo se llamaba por fin ese tío, compadre? Si Cisebuto, Nicanor, Recaredo o Sinforoso Ya tú me lo has abarajado que yo no sé ni de qué rayos Oye, ahora no hay manera de saberlo, chico ¿Cómo que no hay manera de saberlo? Pero ese lío lo armé yo Ah, lo armé yo Sí, chico Me da pena decirlo, pero tú mismo fuiste, chico Secretario Váyame preparando 180 días que creo que los voy a necesitar En fin, Rudecindo, ¿qué le pasó a usted con tres patines? Pues nada, doctor Que yo le pregunté si sabía de algún local mejor para mi florería Y él me dijo que sí Que por 150 pesos nada más Él conseguía que me cedieran un cigüincito ahí vacío, ¿no? Que estaba una cuadra nada más Del cementerio Una cuadra del cementerio Sí, señor Eso es un gran sitio para vender flores, ¿verdad? Imagínese, doctor Si aquello está lleno de florerías Es un sitio estupendo Entonces le dio a usted los 150 pesos, ¿no es eso? Claro que sí Le di los 150 pesos Empecé a recoger la mudada Cuando vino tres patines con el contrato Para que yo lo firmara ¿Sabe usted dónde estaba ese local? ¿Dónde? En el reparto Buenavista No Sí, señor, sí En la calle 66 del reparto Buenavista Entonces usted estafó arrudeciendo tres patines ¿Por qué, chico? Está prohibido vender flores en el reparto Buenavista, chico No, pero usted le dijo que ese local estaba a una cuadra nada más del cementerio ¿Por qué es verdad, chico? ¿Cómo que es verdad? Claro que sí, chico ¿Dónde está ese local? En la calle 66 ¿Qué calle viene después de la 66, chico? La calle 68 ¿Y el 68 no es el cementerio? Sí Pues mira, ve, chico Lo bueno que yo tengo es que nunca digo mentiras ¡Eh, escriba ahí, secretario! ¡Venga la sentencia! Usted se vale de todo para estafar al gallego Y ese truco, desde luego, no pasa de ningún modo Y como ya estoy cansado de aguantar su pechoría Devuélvalo que ha estafado Y cumpla 90 días ¡Viva! Gracias.